En tu belleza mi lago, me deleite con ternura, viste al poeta tu al lago, y él te canto con dulzura, y como estás ahora, cual ha sido tu destino, y a tu maravina, vives tu dolor. Siento pena, siento angustia, que estangulan mi garganta, al mirar tu vida angustia, mi lago que ya no cantas, y un dolor dentro de mi alma, va creciendo y se agiganta, al contemplar que están tristes, tus riberas con sus palmas. El sol está muy triste, prosperado por tu mar, ya no se mira la cara, en tus aguas de cristal. Como te han humillado, te han maltratado, estás hecho un horror. Milagro querido, como habrás sufrido, vivo en tu dolor. Le brindo tu gentileza, usas a mi fantasía, y le cante a tu grandeza, en mi idea la poesía, y hoy lo digo con el ojo, cubre la cuesta, maldito. El sol está muy triste, prosperado por tu mar, ya no se mira la cara, en tus aguas de cristal. Como te han humillado, te han maltratado, estás hecho un horror. Milagro querido, como habrás sufrido, vivo en tu dolor. Todos te miran de lejos, hasta el sol en la temporada, tú que fuiste el espejo de mi luna enamorada, tus pasajes ya no tienen de otra su losanía, y las abriotas ya vienen, no quieren ver tu abonía. El sol está muy triste, prosperado por tu mar, ya no se mira la cara, en tus aguas de cristal. Como te han humillado, te han maltratado, estás hecho un horror. Milagro querido, como habrás sufrido, vivo en tu dolor. Milagro querido, como habrás sufrido, vivo en tu dolor.